Amigos, que fueras y que fueras, volvemos con un nuevo vídeo siguiendo la estela de Tim Kang y su último trabajo en televisión. Y hablamos de la mítica serie Magnum P.I., que para todos aquellos que tengáis una edad, pues la conoceréis sobradamente. Estuvo en antena de 1980 a 1988, pero bien es cierto que en países desde donde me estáis viendo se hicieron varias reposiciones y hasta los años 90-95 estuvimos viendo a Magnum. Por tanto, es una serie muy seguida y que tuvo mucho éxito tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Fue producida por la cadena CBS y retransmitida a muchísimos países. Lo más destacado, como recordaréis del personaje, eran esas camisas floreadas, siempre iban bermudas, con una gorra de los Tigers de Detroit, el bigote este pronunciado, que siempre formó parte de la personalidad de Select. Un investigador privado que, como recordaréis, vivía en casa de su jefe amigo Gingis, el cual también ayudaba la trama financiándole los Ferraris y coches de alta gama y viviendas de lujo en las que el personaje vivía. La serie original era una mezcla de comedia, acción y drama, pero yo os diría que mucho más matizada que la actual. En la nueva versión es todo un poco más exagerado, sobre todo la acción y casi que de la comedia me pasaría el humor, pero en la original era más tenue. Más tenue tanto la comedia como la acción y el drama. Había de todo, pero había una narrativa un poco más más larga que la actual. Y bueno, como curiosidad, antes de pasar al nuevo remake de Magnum, comentaros que el fallecido Tom Select fue propuesto por Steven Spielberg y George Lucas para la interpretación de Indiana Jones, pero que debido al gran éxito que tuvo en Magnum, pues al final y el contrato que tenía en vigente con CBS, pues rehusó a interpretar a este mítico personaje también del cine. Así que imaginaros lo importante que fue en su día para compararlo con el mismísimo Harrison Ford. Pero bueno, tampoco le fue nada mal, así que vamos a hablar del nuevo remake. La historia en el remake no puede ser de otra forma y el mismo protagonista, pues es un también es un ex Navy SEAL condecorado que regresa de Afganistán y pues bueno, replica un poco todo lo que ha aprendido en su trabajo como militar, con la ayuda de dos amigos veteranos, que en este caso serán Theodore Calvin y Orvin Wright, ex compañeros militares en Afganistán. También se junta a ellos Juliet Higgins, interpretado por Perdita Wicks, que en este caso da vida al mítico señor Higgins. La idea en este caso es la misma. Magnum asume casos que nadie quiere y al final acaba ayudando a aquellos que no tienen a nadie más a quien recurrir y él es como el salvador de la aventura. En el papel de J. Hernández todo le sale bien. Es don perfecto. El antiguo Magnum era simpático y este personaje es como mucho más humorístico. Pasa de lo simpático a lo un poco cómico, sino que parece de humor. Parece un personaje de humor. Físicamente son diferentes, pero este no es el problema. El problema está en que pues Tom Selec tenía un halo de Don Juan alto, con bigote, serio, pero con humor. Y en el papel de J. Hernández yo lo veo como pues un chico universitario, como más en el papel de Resacón en Las Vegas 2 que en este papel. Hay escenas realmente que sobrepasan lo humorístico e incluso en el tema de la acción igual. O sea, en cualquier mínima contienda aparecen señores con metralletas, con bazocas. Es un poco exagerado. Bueno amigos, y es que al final no es sólo los 40 años que han pasado, sino que pues esta serie está destinada a otro perfil de público, más familiar si queréis, más en la línea de 2020 y obviamente se necesitan cambios. Al margen de que os gusten más o menos. Eso ya me lo dejáis en los comentarios y a ver qué pensáis. Bueno amigos, y el papel de Perdita. Decir que me parece súper interesante el hecho que se haya cambiado el personaje de Higgins por el de una mujer. Me parece pues que va en línea un poco también con el año en el que estamos. Y por otro lado, también decir que la química. La química les falta. Le falta química entre su personaje y el de Magnum. Ella es sarcasmo puro. Cada palabra que sale por su boca es sarcástica. Y él, claro, es como una especie de suerte, de humorista, de bufón. Entonces es difícil encontrar esa conexión que hemos visto en tantas otras series. Mentalista, Bones. Más adelante en este vídeo os lo comento, pero también hay un cambio de productora y se espera eso que en la quinta y sexta temporada hayan ciertos cambios y sobre todo referente a la química de estos dos protagonistas. Y bueno, finalmente llegamos al motivo principal por el que hago este vídeo. Tim Kang o Gordon Katsumoto o Kim Balchow para para el que guste. Deciros que a todos aquellos que os gustó el papel de Kim Balchow, os gustará forzosamente el papel que hace como Gordon Katsumoto, ya que tiene los mismos perfiles que tenía en el mentalista. Un detective que siempre pone el dato en los asuntos, serio pero divertido en su lugar, en su sitio. Y bueno, un contrapunto al papel humorístico de Jay Hernandez. Gordon Katsumoto es un detective pues eso, capaz, serio, seguro y siempre pone ese punto de sensatez en los casos. Su papel en esta en esta serie, deciros, pues es un poco en línea con el mentalista, pero sí es cierto que aparece menos minutos. Aparece en casi todos los capítulos, pero es cierto que aparece muy esporádicamente. Al final es un papel pues principal, pero que está un poco relegado eso, a aparecer en escenas de segundos, en medios minutos y no pasa de ahí. También es cierto que a partir de la temporada 2 su presencia va en aumento. Esperamos que la quinta y sexta temporada, con este cambio de productora que os he comentado antes, vaya vaya un poco encrechendo. Al final no nos olvidemos que es un actor con muy buena crítica en todos los papeles que protagoniza y eso también tiene su peso en la serie. Precisamente por eso lo contrataron. Y bueno, ahora explicaros un poquito el lío que ha habido con esta serie. Después de cuatro temporadas, inició en 2018, CBS la suspende porque entiende que los 7.5 millones de espectadores no son suficientes y la quita de parrilla. A partir de entonces, pues eso, hubo un boom entre productores, actores, fans, que se pusieron en marcha a reclamar una quinta temporada o buscar otra productora. Finalmente, y tras meses de negociación, la productora, la cadena NBC, adquiere los derechos de esta serie y firma un contrato para dos temporadas más una empleable. Por tanto, estamos hablando de que la quinta y la esta temporada pasan a ser producidas por NBC y seguramente tendremos magnum hasta 2025 en el peor de los casos. Se espera en esta nueva saga, entre comillas, pues eso, que los papeles de los protagonistas cambien un poco de rol y todo apunta a que irá, pues eso, a buscar un poco más esa conexión que hoy comentábamos entre protagonistas y una participación más amplia por parte de nuestro queridísimo Tim Kang. Y es en este punto, amigos, donde Tim ha tenido un pequeño problema. Básicamente, todos los actores, mediante sus redes sociales, en declaraciones, en entrevistas, reclamaron la quinta temporada, la quinta o la sexta temporada o cambiar de productora para continuar con la serie, dado que tenía unos buenos ratios de audiencia y, además, el equipo era una piña. Y en este tiempo, en estos meses, Tim se ausentó. Se ausentó completamente, no hizo ningún tipo de declaración, no hizo declaraciones en entrevistas, tampoco en redes sociales. Sí es cierto que Tim es poco dado a las redes sociales y, seguramente, este sea el motivo por el que no apostó o abogó o luchó por esta quinta y sexta entrega. Pero es cierto que fans y compañeros le han reclamado un poquito este hecho, el que no hubiera apretado o no hubiera apoyado la causa para la ampliación del contrato con CBS o la reproducción con otra productora. Y bueno, amigos, esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Ha sido un poquito más largo de lo normal. Si os gusta, darle al like, comentarlo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!